Muy buenas a todos amigos, soy Paginof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí un vídeo de Genshin Impact en el cual vamos a estar viendo la guía definitiva de Beidou, la reina de los mares, que es uno de los personajes más fuertes del juego y que para mí que está más infravalorado. Es algo que ya se empieza a conocer, pero por si todavía no lo sabíais, pues ya os digo que Beidou ahora mismo es uno de los personajes más poderosos, así que vale la pena trabajarlo. Así que vamos a ver cómo funciona el personaje con esta guía y cómo optimizarlo bien. Vamos para allá. Antes de empezar con el vídeo, deciros que ya tenéis mi sorteo de InstaGaming del mes de agosto, con el cual podéis conseguir un juego gratis a vuestra elección. Para participar simplemente ir abajo de este vídeo a la descripción y en el donde pone sorteo veréis que hay un enlace. Clicáis en ese enlace, os lleva a esta página y aquí escogéis pues el juego que os dé la gana, le dais a participar y en cuanto acabe la cuenta atrás, en cuanto acabe el mes sabréis si habéis ganado o no. Así que bueno, buena suerte a los que participéis y vamos dentro con el vídeo. Bien, lo primero de todo, Beidou. ¿Qué es lo que la hace tan poderosa y un poco cuál es su rol de personaje? Pues lo que la hace tan poderosa es su vistoso counter, eso que nos gusta tanto a todos de este personaje. No, el counter es una muy buena habilidad elemental, pero no es lo poderoso de ella. Lo poderoso de ella es su ultimate. Su ultimate es una de las fuentes de DPS más absurdas de este juego cuando te enfrentas entre 2 y 3 enemigos. Contra más enemigos se diluye y contra un solo enemigo el daño es bastante más bajo, pero contra 2 o 3 enemigos, que justamente es la meta del juego endgame, si te vas al abismo 12 o 11 o cosas así, la mayoría de veces te enfrentas entre 2 y 3 enemigos, pues ahí es donde Beidou brilla. Y ese ultimate es lo que le convierte en uno de los personajes más poderosos del juego. Luego veréis por qué es tan ridículo, ¿vale? En cuanto al rol de personaje, Beidou puede jugarse de dos modos. Beidou es un personaje de DPS, ¿vale? O sea, es un personaje de simplemente hacer muchísimo daño. Ahora, de este modo se la puede jugar en dos roles. Como carry, es decir, como personaje que estás haciendo ataques normales, básicamente, y todo eso, mientras aprovechas el daño de sus habilidades. O se la puede jugar como support, es decir, como personaje que lanzas sus habilidades, su ultimate y todo, y luego pasas a tu carry, pegas con él y aprovechas el daño de Beidou de manera pasiva fuera del campo de batalla. El rol en el que realmente brillas ese es como support DPS, ¿vale? Como personaje que juegas con otro carry, pero como carry también puede ser muy efectivo. En cualquier caso, se lo buildea exactamente igual de los dos modos, porque lo juegues a carry o lo juegues a support, te vas a estar basando en el absurdo daño de electro que provoca Beidou. Así que, bueno, stonks, pero de todos modos, durante el vídeo os iré explicando cómo buildearlos a los dos. Bien, vamos a empezar explicando sus habilidades activas y vamos a empezar con la habilidad elemental, que es su counter. La habilidad elemental, tú puedes apretarla o mantenerla. Si simplemente la apretas, tú das así un tajo horizontal con un cooldown de 7 segundos y medio, y esta habilidad elemental tiene un daño de 258%. Aquí veis donde pone, yo la tengo a nivel 13, ¿vale? Coronada básicamente, pero veis donde pone daño base, que pone 258%. Ese es el daño que hace esta habilidad, si simplemente la apretas así, tiene un cooldown de 7 segundos y medio y te genera dos partículas elementales. Ahora, veis que hay otro sitio que pone bono de daño por golpe 340%. ¿Esto qué es? Pues esto es que esta habilidad, si la haces mantenida, si te fijas, vamos a ver que tenga el cooldown, te quedas así puesto con un escudo durante un rato y al cabo un rato se suelta. Eso es un escudo. Es un escudo que te protege si los enemigos te atacan. Y este escudo, a nivel de talento 13, tiene un valor de el 30,6% de la vida de Beidou más 3813. Eso es lo máximo de daño que va a llegar a absorber ese escudo, cosa que es bastante. Es un escudo muy gordo. Pero eso lo tienes mientras estás utilizando esta habilidad elemental, ¿vale? Entonces, si mientras estás utilizando esta habilidad elemental, la tienes mantenida, te golpean, esta habilidad se potencia, por así decirlo, porque es un counter, es un contraataque, es un ataque que si te golpean y luego tú golpeas, haces un montón de daño. Es un contraataque, ¿vale? Entonces, si mientras tú estás haciendo esta animación así de escudo, vamos a esperar el cooldown otra vez, si tú estás esperando así, con esta animación de escudo, y justo aquí te golpean, tu counter se potencia. ¿Y cómo se va a potenciar exactamente tu counter? Pues va a obtener 340% de daño extra. Es decir, ahora este counter ya no solo va a hacer 258% de daño, sino que va a hacer 258 más 340, son 600% de daño, ¿vale? Con el mismo cooldown de 7,5 segundos y generando 3 partículas elementales en lugar de 2. ¿Dónde está la cosa? Que puedes llegar a recibir hasta 2 golpes. Si tú estás con este escudo así, vamos a esperar el cooldown otra vez, todo el rato esperando el cooldown ahí. Bueno, si mientras estás con el escudo, recibes un golpe y luego recibes otro, llegas a la potenciación máxima de este escudo. Es decir, tienes 2 acumulaciones. Si te golpean una vez tienes una acumulación, si te golpean 2, 2, ¿vale? Y 2 es el máximo de acumulaciones. Y eso significa que este counter va a hacer 258% más 340% más 340%. Esto es un escalado de 950% para una habilidad con un cooldown de 7,5 segundos. Es una burrada el daño de este counter si consigues esas dos acumulaciones. Y aparte, ahora no vas a generar 3 partículas elementales ni 2, sino que vas a generar 4, ¿vale? Con lo cual, resumiendo, esta habilidad elemental te pone un escudo mientras estás con el counter. Si simplemente haces esta habilidad elemental sin recibir ningún golpe, haces 258% de daño con 2 partículas elementales. Si lo haces habiendo recibido un golpe, son 258 más 340% de daño, es decir, 600 y generas 3 partículas elementales. Si has recibido 2 golpes durante el counter, 2 o más, generas 258 de daño más 340 más 340, que son unos 950. Y generas 4 partículas elementales. Es aquí, en este estado, cuando recibes esos dos golpes y haces el counter máximo, donde es una burrada. Porque es un daño absurdo para 7,5 segundos de cooldown. Y aparte, también generas 4 partículas elementales, que son muchas, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué pasa? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es la habilidad de esto? Que tienes que recibir dos golpes. Uno, esperar otro y, vale, aquí contraatacas. Entonces, ¿dónde está la cosa? Este counter se vuelve jugoso cuando tienes el talento de castigo divino. Castigo divino lo que hace es que si recibes un golpe en el mismo momento en el que activas tu escudo, directamente tienes las acumulaciones máximas. Es decir, en vez de tener una acumulación, tienes dos. Y haces el daño de las dos acumulaciones. Es decir, 258 más 340 más 340 y generas 4 partículas, ¿vale? Os lo enseño. Vamos a enseñarlo con nuestro buen amigo, el golem. Bien, por cierto, me he quitado todos los artefactos para no matarlo rápido ni nada. Con lo cual, ya sé que voy a hacer muy bajo daño, pero es para poder enseñar la diferencia de daño de las diferentes fases del counter, ¿vale? Básicamente, yo el counter lo puedo hacer sin ninguna acumulación. En cuyo caso, hago 503 de daño y genero dos partículas. Puedo hacerlo con dos acumulaciones. Fijaos, una, dos, que es el máximo. Y pum, hago un counter, así que hago 1829 de daño. Y he generado cuatro partículas elementales. O puedo hacerlo con un solo golpe, ¿vale? A ver si me voy a atacar. Lo puedo hacer con un solo golpe, que hago, pues, 1100 de daño y genero tres partículas. Con lo que veis, a más golpes reciba más daño hago, hasta un máximo de dos y también genero más partículas. Si hago el counter perfecto, si en el momento perfecto, pum, yo aprieto el escudo, hago el counter de tier 2. Genero esas cuatro partículas elementales. Y aparte también le echo el golpe máximo, ¿vale? Con lo cual, esto es el talento. Que si haces el escudo en el momento perfecto de recibir el daño, pum, golpeas con dos acumulaciones, por así decirlo. Y ahí es donde haces el daño máximo, generas las máximas partículas y es lo que quieres estar haciendo. Quieres hacer el counter en el momento exacto de recibir los golpes, ¿vale? Y así generas las cuatro partículas y haces daño extra. Bien, entonces, ¿cómo queremos utilizar eficientemente esta habilidad con Beidou? Pues queremos hacer los counters perfectos. Eso requiere cierta práctica, cierto conocimiento, pero es como lo queremos hacer. Entonces nosotros queremos estar luchando sin usar la elemental. Y cuando vemos que nos atacan, pum, counter perfecto, golpeamos y seguimos luchando, ¿vale? Y usamos la habilidad elemental cuando nos atacan. Generalmente no la usamos antes a menos de que los enemigos no nos ataquen. Luego os explicaré casos, ¿vale? Luego, lo que también podemos hacer si estamos jugando a Beidou de support, es simplemente estar con nuestro carry y cuando nos ataquen, meter a Beidou y hacer el counter, ¿vale? Yo estoy aquí luchando con mi carry y a la que me ataquen, pum, meto a Beidou y pam, counter perfecto, ¿vale? Y haces el cambio a Beidou y haces el counter perfecto y luego sigues luchando con tu carry, lo que sea, ¿vale? Con lo cual aquí estáis viendo algunos truquitos de cómo usarla. Una debilidad por eso que tiene este counter es que necesitas que los enemigos te ataquen para hacer el counter. Y muchas veces los enemigos los aturdes, sobre todo a los enemigos pequeñitos, y no te acaban atacando porque son super pasivos, ¿vale? Entonces ahí puedes hacer el counter normal, que aunque no hagas el counter perfecto, por lo menos vas a hacer un poco de daño y vas a generar esas dos partículas. Pues os enseño aquí un ejemplo. Imagínate que estoy aquí luchando contra estos dos Healichules, ¿y qué pasa? Estos dos Healichules, si yo estoy haciendo ataques normales, los aturdo a los dos y no me llegan a atacar nunca, si te fijas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí puedo simplemente pues intentar esperar un momento. Ah, mira, ahora me atacan, pues sí, hago el counter, puedo hacer eso. O puedo simplemente hacer el counter sin... Puedo hacer el counter sin que sea perfecto, por así decirlo. Estoy luchando contra ellos y si veo que no me atacan, pues hago el counter normal y ya está, genero las dos partículas o lo que sea. Aquí sí que me atacan porque estoy luchando solo con Beidou, pero imagínate que estoy con Beidou, con su ulti, con Tartaglia, haciendo ataques normales, haciendo electrocargado, que los enemigos con electrocargado se aturden con mucha facilidad. Pues te pasa muchas veces que los enemigos no te atacan. En ese caso puedes esperar un poquito para hacer el counter perfecto o simplemente puedes estar luchando y con Tartaglia o lo que sea y si ves que no te atacan, pues metes a Beidou un momento, ¿vale? Y haces el contraataque normal y al menos así te generas las dos partículas, ¿vale? Pero bueno, que sepas que tiene esa debilidad. Contra enemigos grandes no se nota tanto esta debilidad, pero contra enemigos pequeños puede ser fastidioso que nunca te llegan a atacar. Un truquillo con este counter es que te aproveches de los enemigos que atacan a distancia o arqueros, porque esos, generalmente los enemigos, se te suelen acumular mucho y por eso los golpeas a todos a la vez y entonces no te atacan, pero los enemigos a distancia se suelen mantener alejados, ¿vale? Con lo cual puedes estar atacando a uno, pero claro, como el arquero se mantiene lejos no lo estás aturdiendo y eso significa que la que te ataque, pum, puedes hacer el counter perfecto porque no lo estás aturdiendo, ¿vale? Entonces aprovecha los arqueros cuando los veas a distancia porque aunque los enemigos pequeños los vas a aturdir y no te van a atacar, los arqueros al mantenerse alejados sí que te atacan, así que mantén siempre un ojo al arquero para aprovechar justo cuando te dispare, pum, haces el counter y lo haces perfecto. Bien, un último truquillo que te doy con el counter son los slimes. Hay muchos enemigos que sus animaciones son muy obvias y es muy fácil hacer el counter porque es obvio cuando te van a atacar y hacerlo perfecto, ¿no? Pero los slimes su animación no es tan obvia a simple vista. Lo que te has de fijar es cuando cierran los ojos. Los slimes cierran los ojos justo antes de atacar, ¿vale? Fíjate, voy a invocar aquí unos slimes y fíjate que justo antes de atacar cerrará los ojos, ¿vale? Mira, cierra los ojos el pequeño, pum, eso es que va a atacar. Con lo cual, fíjate justo cuando los slimes cierran los ojos porque eso indica que van a atacar en ese momento y eso te facilita hacer el counter perfecto. Bien, vamos a hablar ahora del poderoso Ultimate de Beidou. El Ultimate de Beidou lo que yo hago es primero invocarlo, pegando un golpe a los enemigos cercanos y a partir de ahí dura 15 segundos este Ultimate. Me pone un escudo que me da resistencia al daño a las interrupciones y mucha resistencia al daño al Electro, al personaje que hay en el campo de batalla. Yo puedo activar el Ultimate de Beidou y cambiar de personaje y el Ultimate se mantiene, ¿vale? Y aparte, cada vez que el personaje que hay en el campo de batalla ataque, se genera un rayo que no solo golpea a ese enemigo, sino que aparte rebota enemigos cercanos. Si solo hay dos enemigos, ese rayo rebota de uno al otro. Es decir, si hay tres enemigos, pues rebota el rayo, rebota el rayo, rebota el rayo y ya está. Si hay cuatro enemigos, rebota el rayo, rebota el rayo, rebota el rayo y al cuarto ya no le golpea. Si hay dos enemigos, golpea el rayo, rebota y vuelve otra vez al primero porque son tres rebotes. Si tú tienes la constelación, que es la mejor constelación de Beidou, la constelación 2, hay dos rebotes adicionales, lo que significa que puede expandirse hasta cinco enemigos. O si hay dos enemigos, por ejemplo, pues golpea al primero, al segundo, al primero, al segundo, al primero. Pueden hacer un daño masivo, ¿vale? El daño de cada uno de estos rayos, más o menos, este Ultimate dura 15 segundos y el máximo de rayos que pueden llegar a golpear son 12, ¿vale? Si lo haces perfecto, es como que cada segundo, cada 1,1 segundos, cada 1,2 segundos, más o menos, puede salir un rayo como máximo. Es decir, aunque ataques súper rápido, no van a salir más rayos. Sale como mucho uno cada 1,2 segundos o algo así, lo que implica que como máximo vas a poder generar 12 rayos con este Ultimate. Si miras el daño de cada uno de estos rayos, es 204%. Si tú tienes la constelación 2 y hay dos enemigos, pues golpea uno al otro, al otro, al otro, va rebotando y tal. Son cinco rebotes por rayo. Es decir, cada uno de estos rayos va a hacer en total 1000% de daño. Si calculas que salen 12 rayos durante la duración en estos 15 segundos de Ultimate porque lo aprovechas al máximo, entonces has de multiplicar 1000% por 12. Lo que significa que puedes llegar a hacer 12.000 de Emotion Values con el Ultimate de Beidou, lo que le convierte en el Ultimate con más potencial de daño de todo el juego. Por eso es tan loco este Ultimate. Eso sí, si hay dos enemigos, el daño es repartido entre dos. Si hay tres enemigos, el daño es repartido entre tres. Por eso, más enemigos hay, más se diluye, siendo el escenario ideal dos enemigos, pero... y contra un enemigo el daño no rebota. Contra un solo enemigo el daño sería 204 por 12, ¿vale? Que estos serían, pues, 2400 de escalado, que no está nada mal. Pero claro, estos son 12.000 de escalado entre dos enemigos si te enfrentas a dos enemigos. Es decir, 6.000 de escalado por enemigo, cosa que simplemente es una burrada y uno de los Ultimate más poderosos del juego. Eso sí, que se contrarresta porque Beidou tiene un cooldown de 20 segundos con un coste de energía de 80. Entonces os lo enseño. Yo tengo Constelación 2, ¿vale? Con lo que cada rayo rebota hasta cinco veces, pero fijaos, yo activo aquí mi Ultimate, ataca a uno de estos y fijaos cómo rebota el rayo. ¿Habéis visto cómo se pone a rebotar un rayo ahí todo el rato entre enemigos? Eso es porque el rayo rebota hasta cinco veces, ¿vale? Y el rayo se pone a rebotar haciendo un porrón de daño entre enemigos. Y puedo lanzar uno como máximo cada 1,2 segundos más o menos. Entonces el daño va rebotando y haciendo una brutalidad de daño. Vale, os lo enseño contra estos Samuráis del Abismo 12, un poco para que veáis cómo funciona. Voy a esperar a que se acerquen. Tienen que estar cerca los enemigos para que el rayo rebote. Relativamente cerca tienen que estar, así que vamos a esperar a que se junten un momento. A ver si se me juntan. Vale, ahora activo el Ultimate y fijaos cómo rebota el rayo entre ellos. ¿Veis cómo va rebotando y haciendo un porrón de daño? Ahora están demasiado lejos estos dos, pero ahora sí. ¿Veis cómo rebota? Se pone a rebotar entre uno y otro el rayo ese. Pues esto es lo que hace el Ultimate de Beidou. Y rebota hasta 5 veces, lo que significa que el daño puede llegar a ser una brutalidad si miramos los Motion Varios. El Ultimate de Beidou es tan bueno, pero es tan costoso de energía, que generalmente requieres una batería para Beidou, lo cual habitualmente implica jugarlo con otro personaje de Electro en el equipo. Habitualmente se utiliza Fischl, pero cuando salgan Shara y Val se podrán utilizar Shara y Val, se puede utilizar Lisa, que es jugarlo con otro personaje de Electro, que es jugarlo con otro viajero de Electro o con otro personaje de Electro. Y aparte, generalmente quieres jugar con Beidou con algo de recarga de energía. Yo te diría a 140% de recarga de energía y otro Electro, y con eso puedes tener el Ultimate más o menos cada 20 segundos. Bien, este Ultimate, para utilizarlo bien, requiere optimización. Puedes optimizarlo para que salga mejor. ¿A qué me refiero con esto? El Ultimate dura 15 segundos y sale un rayo cada 1,2 segundos más o menos. Esto significa que quieres atacar exactamente cada 1,2 segundos para conseguir esos rayos. Quieres hacer un ataque normal cada 1,2 segundos. Tú imagínate ahora, si miramos la secuencia de ataques normales de Beidou, que es esta de aquí, que son 5 ataques normales, tú imagínate que cada uno de ellos sale cada 0,8 segundos. Ponte de media, ¿vale? ¿Qué pasa? Tú haces el primer ataque y sale uno de estos rayos. Pero haces el segundo y como han pasado 0,8 segundos, solamente no sale otro rayo, porque aún no han pasado el 1,2. Puedes hacer un rayo cada 1,2. Haces un rayo y al cabo de 1,2 puedes hacer 8. Pero ¿qué pasa? Si el siguiente ataque es al cabo de 0,8, ahí el rayo no sale, porque todavía no has llegado el cooldown de 1,2. ¿Qué pasa? El siguiente ataque, si es 1,8 más, estás haciendo el siguiente ataque en 1,6 segundos. Podrías haber hecho... Entonces, ahí sí que te va a salir el rayo, pero has desperdiciado 4 décimas de segundo, con lo cual vas a poder hacer menos rayos. Con lo cual, ¿a qué me refiero con esto? Os lo voy a explicar ahora. Bien, en este clip vamos a ver cuántas veces se activa el burst de Beidou si hago con burst su secuencia de ataques normales. Para ello, simplemente nos hemos de fijar cuándo sale daño de rayo, daño de electro, es decir, daño morado, ¿vale? Vamos para allá. Activo multi de Beidou y aquí sale en el primer golpe, en el segundo no, en este tercero sale, en el cuarto no, en el quinto sale. Otra vez en el primero sale, en el segundo no, en el tercero sale, en el cuarto no, en el quinto sale, en el primero sale, en el segundo no, en el tercero sale, en el cuarto no, en el quinto hubiese salido, pero como se me ha acabado el tiempo ya no ha salido. Si os fijáis, salen los ataques de rayo en el primer ataque de la secuencia, en el segundo no, en el tercero sí, en el cuarto no y en el quinto sí. Si contamos el número total de veces que ha salido rayo, vemos que ha salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Han salido 8 rayos durante el ultimate de 12 que podrían haber salido, porque 12 es el máximo que pueden salir si golpeas exactamente cada 1,2 segundos. ¿Por qué ocurre esto? Porque Beidou golpea demasiado lento o demasiado rápido, según como lo enfoques, para activar esos 12 rayos. Si nos fijamos en la secuencia de ataques normales de Beidou, veréis que es una secuencia de 5 ataques. 1, 2, 3, 4, 5. Si os fijáis en esta secuencia, el tercer y el quinto ataque salen bastante lentos, mientras que el primero, el segundo y el cuarto salen bastante rápidos. Fijaos el 1 y el 2 que rápido salen. 1, 2, súper rápido, ¿verdad? Pero fijaos el 3 como va más lento. 1, 2, 3. ¿Veis que el tercero sale más lento? Lo mismo pasa con el cuarto y el quinto. El cuarto sale rápido después del tercero, pero el quinto sale lento. Fijaos. 1, 2, 3, 4, 5. El tercero y el quinto salen muy lentos. O en otras palabras, el 1, el 2 y el 4 salen muy rápidos. Eso es lo que está causando que si yo hago este spam de ataques, acaben saliendo solo 8 rayitos en lugar de 12. ¿Por qué? Porque entre el primer y el segundo ataque pasan menos de 1,2 segundos. Lo cual implica que en el segundo ataque no va a salir rayito. ¿Vale? Porque rayito necesitas 1,2 segundos para que salga, pero quizás pasan 0,8 entre el ataque y el 1 y el 2. Fijaos. Aquí saldría rayo, pero aquí no. Porque sale tan rápido el segundo ataque que no sale rayo. Entonces saldría rayo en el primer ataque, en el segundo no. En el tercero sí porque ya han pasado al menos 1,2 segundos. En verdad ha pasado más tiempo, han pasado 1,6 o algo así. Entonces aquí sale rayo, no sale rayo, sale rayo, no sale rayo, porque el cuarto sale súper rápido después del tercero. Este es el tercero y aquí el cuarto sale tan rápido que no sale rayo. Y después del cuarto, ahí ya ha pasado al menos 1,2 segundos y en el quinto sale rayo. Eso significa que en toda la secuencia de ataques de Beidou he hecho 3 rayos. Igual la secuencia de ataques de Beidou está completa hace 4,5 segundos. Y 3 rayos los puedo hacer en 3,6. Entonces estoy perdiendo un montón de tiempo. ¿Cuál es la solución a todo esto? ¿Cuál es la solución a poder hacer los 12 rayos? Golpear cada 1,2 segundos. ¿Cómo conseguimos eso? Retrasando el ataque 2 y retrasando el ataque 4. Entonces en lugar de hacer 1,2,3,4,5, lo que vamos a hacer es retrasar el 2 y el 4. Haremos 1,2,3,4,5. Como el 3 y el 5 ya salen lentos de por sí, no hace falta que los retrasemos. Cuesta un poco cogerle el truco. Pero en vez de estar atacando a saco, una vez tienes el ultimate activo, en vez de estar atacando a saco, quieres retrasar específicamente el 2 y el 4. El 3 y el 5 no hacen falta porque ya salen lentos. Entonces haces 1, retraso al 2, 3, retraso al 4, 5. Y esa secuencia de ataques, cada uno de estos ataques sale cada 1,2 segundos. Lo que nos permite en esta secuencia que todos nuestros ataques salgan un rayo. La secuencia sí, ha sido un poquillo más lenta. Que no, si la hago normal, un poco de nada más lenta. Pero gracias a eso, en esa secuencia han salido 5 rayos en lugar de 3. Cosa que amplifica hasta el infinito el daño. Porque Beidou, aunque la juegues a carry, aunque la quieras jugar a carry, Beidou, sus ataques físicos van a hacer poco daño comparativamente con el ulti. Porque a Beidou carry la vas a buildear electro igual, ¿vale? Entonces es mucho más worth tardar un poco más en hacer el combo, pero que te salgan 5 rayos en este combo que no hacer el combo rápido y que te salgan solo 3. Estás perdiendo muchísimo daño si lo haces de ese modo. Mirad, os lo enseño con ejemplo. Fijaos que en esta secuencia van a salir 12 rayos. Vamos a contarlos, ¿vale? Con Beidou antes salían solo 8. Fijaos ahora cuántos van a salir. ¿Vale? Activamos el ulti. Sale rayo. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Esquivamos. 1, 2, 3, 4, 5. Esquivamos. 1, 2 y se acaba el ultimate. 5, 5 y 2 son 12. Hemos podido hacer 12 rayos en esta secuencia de ataques de Beidou gracias a retrasar los ataques 2 y 4. Como hemos retrasado el ataque 2 y 4, pues ha salido rayo en el 1, en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5. En lugar de salir solo en el 1, en el 3 y en el 5. Con lo cual, retrasando un poco la secuencia de ataques normales, conseguimos que salga rayo en cada uno de los ataques normales, haciendo que podamos hacer los 12 rayos con el ultimate de Beidou. Así que, así es como queremos jugar a Beidou una vez tenemos, digamos, el ultimate activo. Cuando no tenemos el ultimate activo, queremos hacer la secuencia de 5 ataques normales y esquiva al final sin retrasarlos, pero una vez tenemos ya el ultimate activo, queremos hacer la secuencia de 5 ataques retrasando el 2 y el 4 para que en cada uno de nuestros ataques normales salga un rayo del ulti y poder maximizar de ese modo el rayo del ultimate. Bien, ¿y qué pasa con otros carries? ¿Qué pasa si estoy jugando a Beidou con Tartaglia carry o con Eulacarry o lo que sea? Pues lo que tenéis que saber es que en general a más rápido ataque un carry, mejor. Por ejemplo, generalmente es más eficiente llevar con Beidou como support a carries que ataquen rápido como un Tartaglia, como un Zhongli, que no carries que ataquen lento como un Anuel o una Eula, porque en general va a activar más veces el ultimate. Tartaglia, por ejemplo, ataca tan rápido, o Zhongli atacan tan rápido, que atacan una vez cada 0,6 segundos o alguna cosa así. Eso significa que sí, un ataque de Tartaglia no va a activar el ultimate y el segundo sí, otro no, el siguiente sí, uno no, el siguiente sí, pero como ataca cada 0,6 o 0,7 segundos, pues en verdad vamos a conseguir con Tartaglia activar 10, 11 o 12 veces tranquilamente el ultimate de Beidou. Carries más lentos como Eula o como Noel, quizás atacan cada 0,8 segundos y el primero activa el ultimate, el segundo no, el tercero sí, el segundo no, exactamente igual que Tartaglia y Zhongli, pero como la espera entre sus ataques es más larga, pues al final de todo vamos a acabar activando el ulti menos veces, quizás 8, mientras que con un Zhongli un Tartaglia lo activaríamos 10 o 11, con una Eula quizás lo vamos a activar 8, y eso hace que personajes como Tartaglia o Zhongli sean mucho más eficientes que Eula. Eso sí, puedes adaptar la manera de jugar a cada carry para potenciar el daño de Beidou y de hecho debes hacerlo, porque el daño de Beidou es alucinante. Debes intentar dentro de lo que cabe hacer que la rotación de tu equipo active, permita activar el máximo de veces posibles el ultimate de Beidou. Por ejemplo, algo que es una caga de hacer es imagínate que estás jugando con Bennett, Fischel, Beidou y Tartaglia, la típica composición Fireworks de Tartaglia. Pues claro, si lanzas primero Bennett, después Beidou y después Fischel y después te pones con Tartaglia, en el momento en el que estás lanzando a Fischel, estás perdiendo segundos de no activar el ultimate de Beidou. Con lo cual es mejor que primero lances a Bennett, después a Fischel, después a Beidou, inmediatamente después a Tartaglia, para que Tartaglia pueda hacer básicos lo más rápidamente posible y activar el máximo número de veces el ultimate de Beidou y no perder tiempo lanzando la habilidad de Fischel. Generalmente, carries que atacan muy rápido, como Zhongli o Tartaglia, no hace falta que te adaptes mucho a intentar atacar a la velocidad perfecta para activar 12 veces el ulti de Beidou, porque atacando a saco en general ellos llevan a activar 10 o 11 veces el ultimate de Beidou, cosa que ya está súper bien. Ahora, carries que atacan más lento, como Noel, por ejemplo, sí que puedes intentar retrasar un poco los básicos de Noel para intentar activar el máximo veces de posible el ultimate de Beidou. Carries como Eula, por ejemplo, no conviene retrasar los golpes porque recuerda que Eula tiene una mecánica que contra más rápido ataques dentro de su ulti más stacks vas a conseguir, con lo cual Eula, por ejemplo, no puedes realmente adaptarte mucho al ultimate de Beidou, con lo cual lo acabarás activando solo 7 veces quizás o alguna cosa así. Bueno, todo esto tiene mucha complejidad y tendría que hacer un vídeo larguísimo y explicar para cada carry cuál es la rotación perfecta que queremos hacer para activar el máximo número de veces el ultimate de Beidou. Y no me voy a liar aquí, porque esto, si hago equipos específicos que reflejen a Beidou, yo os explicaré, si hago mis vídeos de equipos OP, yo os explicaré exactamente cuándo queremos atacar y cómo queremos atacar con el carry para maximizar el número de activaciones de Beidou. Pero esto en este vídeo no lo voy a explicar porque simplemente sería larguísimo. Lo que tenéis que tener en cuenta es que simplemente hay personajes que sinergizan mejor con Beidou que otros y que cuando jugáis con Beidou tenéis que intentar que vuestro carry dentro de lo posible active el número máximo de veces el ultimate de Beidou. Bien, la última cosa a comentar súper importante del ultimate de Beidou es que hace snapshot. Tengo una guía de snapshot en mi canal que os recomiendo que os miréis si no sabéis que es el snapshot, pero básicamente es el snapshot, es una mecánica por la cual cuenta, cuando tú lanzas el ultimate cuenta el ataque que tenías en el momento de activarlo. Es decir, si yo lanzo el ultimate de Beidou dentro del ultimate de Bennett que me da unos 1000 extra de ataque, pues aunque el ultimate de Bennett dure 10 segundos y el de Beidou 15, el ultimate de Beidou va a estar potenciada durante el 100% de su duración, es decir, durante los 15 segundos por los 1000 de ataque de Bennett. ¿Por qué? Porque cuenta el ataque en el momento en el que yo lance el ultimate. Es decir, si yo estoy dentro del ultimate de Bennett y lanzo el de Beidou y los rayos de Beidou hacen 1000 de daño, si yo me salgo del ultimate de Bennett, el daño del ultimate de Beidou no va a caer, porque aunque ya no tenga el buffo de ataque, cuenta el ataque que tenía en el momento de haber lanzado el ultimate. Eso es lo que se llama snapshot y por eso puedes aprovechar los 15 segundos íntegros del ultimate de Beidou estando a potenciada por Bennett. Es una de las mecánicas más importantes del juego y si no sabéis a qué me refiero todavía, os recomiendo que os miréis mi vídeo de snapshot. Bien, luego tiene otro talento también que se llama tormenta eléctrica, que lo que hace es que cuando lanzas tu counter con las acumulaciones máximas, o sea, con dos acumulaciones, ya sea porque has recibido dos golpes o porque lo has hecho en el momento perfecto, durante los siguientes 10 segundos tienes más 15% de daño y de velocidad de ataque en tus ataques normales y cargados y también reduce el tiempo considerable los ataques cargados. Con lo cual este es un talento si la juegas para carry, simplemente tienes que intentar tenerlo siempre que puedas. Si juegas a Beidou de carry cuando hagas el counter perfecto, te quedas buffado con estos stats, cosa que va a hacer que como carry hagas un poco más de daño. Su talento pasivo es conquistadora de las mareas, que disminuye el coste de aguante para todo el equipo en un 20% al nadar, cosa que no es muy útil. En cuanto a la prioridad de subir talentos, juguemos de support o juguemos de carry, subimos el ultimate, después la elemental y después subimos los ataques normales. Lo priorizamos de este modo y de hecho el ultimate es uno de esos talentos que os recomiendo coronar. Bien, vamos a por sus constelaciones. La primera de todas seguramente es la peor, que es que cuando activas el ultimate se genera un escudo durante 15 segundos que absorbe un 16% de la vida máxima de Beidou, que aparte tiene más absorción contra Electro, con lo cual un pequeñito escudo cuando activas el ultimate para proteger al equipo, nadie al otro mundo, sinceramente. La constelación 2 es la mejor de todas porque es la que os he dicho que hace que el ultimate quebra tormentas, en vez de ser 3 rayos que rebotan, son 5, con lo cual va a multiplicar tu ultimate, ya es bueno de base, pues con constelación 2 casi que multiplica por 2 el daño del ultimate, una burrada, con lo cual una constelación muy muy buena. Esta de aquí aumenta tu counter en 3 niveles, que está bien. La constelación 4 lo que hace es que tras ser atacada, los ataques normales de Beidou tienen 20% de daño Electro, es decir, después de recibir un golpe, tus ataques normales van a hacer un 20% de daño extra como daño eléctrico, cosa que está bien porque amplifica el daño de tus ataques normales, pero es sobre todo para jugar a Beidou Carry. Lo bueno de esta constelación, si la juegas de support no te sirve de nada. Lo bueno de esto es que si haces el counter, aunque no recibas daño, como sí que has recibido un golpe, pero lo has bloqueado, también se te activa esta habilidad, ¿vale? Así que no hace falta que recibas daño, basta con que recibas un golpe. Si tienes puesto el escudo de Zhongli, también se activa. Después, la constelación de aquí es súper buena porque hace que tu ultimate aumente en 3 niveles, cosa que es súper bueno, seguramente la constelación es la segunda más valiosa de Beidou. Y otra también muy valiosa es que tu ultimate reduce la resistencia Electro en un 15% del resto de enemigos, con lo cual hace que no requieras jugar con Beidou cuando tienes la constelación 6, un personaje de Anemo para bajar resistencia, Zhongli o lo que sea, porque ella misma ya baja la resistencia al Electro. Bien, vamos a hablar ahora de sus mejores sets de artefactos, y aquí os voy a dar dos opciones, la tradicional y la variante nueva. Entonces, su set tradicional es ir con dos piezas de la Antigua Nobleza con dos piezas de Furia del Trueno. Dos piezas de la Antigua Nobleza nos dan más 20% de daño al Ultimate, y dos piezas de Furia del Trueno nos dan más 15% de daño Electro. Más 15% de daño Electro implica que tenemos más 15% de daño tanto al Ultimate como al Elemental. Con lo cual, si juntamos dos de Furia del Trueno con dos de la Nobleza, tenemos más 35% daño al Ultimate, que son más 20% de la Nobleza, más 15% de Furia del Trueno, y más 15% de daño a la habilidad elemental. Es decir, más 35% daño al Ultimate, más 15% daño a la habilidad elemental. Con lo cual es un muy buen set para Beidou, que es un personaje muy basado en su ulti. Entonces, si no tenemos buenas piezas de la Antigua Nobleza y de Furia del Trueno, no tenemos buenos substats, podemos aquí añadir dos piezas del Gladiador, que es más 18% de ataque, podríamos ir con dos Furia, dos Gladiador, dos Nobleza, dos Gladiador, o en vez de Gladiador, Reminiscencia, que es un nuevo set. Dos piezas Nobleza, dos piezas Reminiscencia, dos piezas Trueno, dos piezas Resistencia. Eso sí, tenemos buenos substats en esos sets, pero no tenemos buenos en Furia del Trueno y Antigua Nobleza, ¿vale? Pero lo mejor al mismo substat sería dos piezas de la Antigua Nobleza, dos piezas del Furia del Trueno. En este caso, lo que iríamos en cada pieza es Vida en la Flor, Ataque en la Pluma, Ataque por ciento en el Reloj, Bono Daño Electro en la Copa y Probabilidad, Daño Crítico según necesitemos en el Kalik. Probabilidad y Daño Crítico siempre son unos stats que queremos tener en un ratio de 1 a 2. Si tenemos 50% de probabilidad, 100% de daño, 70% de probabilidad, 140 de daño, 80% de probabilidad, 160 de daño. Queremos mantenerlos lo más cerca posible del ratio 1 a 2. Entonces, algo que hay que decir de Beidou es que es un personaje que quiere jugar con algo de recarga de energía. Si os fijáis, yo llevo 133% de recarga de energía. Lo ideal son 140, pero por lo menos 130 sería recomendado, ¿vale? Porque es un personaje que su daño proviene sobre todo del Ultimate. Su Ultimate tiene un coste de energía de 80, con lo cual algo de recarga de energía quieres. Y el punto idóneo son los 140 más o menos. Esto, si la juegas con otro personaje de Electro que le pueda hacer de batería a Beidou, que le pueda dar muchas partículas. Generalmente, Beidou casi siempre tienes que jugarla con otro personaje de Electro para que le pueda generar energía. Si no juegas con otro personaje de Electro, entonces tienes que ponerle más recarga, ¿vale? Si decides no jugar con otro personaje de Electro, tendrías que jugar con más recarga. ¿Qué implicaría esto? Pues en el reloj ponerle recarga de energía. O ponerle en el reloj ataque por ciento, pero jugar con un arma de recarga de energía en lugar de un arma de daño. Beidou se la builde a daño lo máximo posible, arma de daño y reloj de ataque por ciento y los otros substats de daño y todo eso, y artefactos de daño, pero si no vas a jugar con otro personaje de Electro, vas a necesitar esa recarga de energía sí o sí, ya sea en el reloj o en el arma. En cuanto a los substats, lo que buscaremos es recarga de energía hasta llegar a los 140 de recarga de energía si jugamos con otro Electro. Y por el resto de substats querremos ataque por ciento, probabilidad y daño crítico, ¿vale? Así que eso, los substats básicamente, probabilidad, daño crítico, ataque por ciento y recarga de energía. Recarga de energía, buscamos hasta 140 más o menos, a partir de ahí ya no nos interesa más. Bien, el otro set, la opción nueva, es el nuevo set de Emblema del Destino, que este set es ligeramente mejor a dos piezas de la nobleza a dos piezas de Furia del Trueno, si es que quieres gastarte la resina a farmearlo, pero la diferencia ya te digo que es bastante poca, me explico. Este set dos piezas nos da más 20% de recarga de energía, cosa que ya nos facilita llegar al 140% de recarga de energía, y cuatro piezas te da más daño al ultimate en función de la recarga de energía que tengas. Concretamente un 25% de tu recarga de energía. Todos los personajes del juego tienen 100% de recarga de energía de base, un 25% de eso es 25%, con lo cual con 100% de recarga de energía base tenemos más 25% de daño al ultimate. Pero recuerda que dos piezas de este set nos da 20% extra, con lo cual con este set en verdad tenemos al menos 120% de recarga de energía, lo cual ya implica 30% de daño extra al ultimate. Pero como os digo, Beidou queremos jugarla al menos con 140, con lo cual 140 de recarga de energía, un 25% de eso ya sería 35% de daño extra a nuestro ultimate. Entonces puedes preguntarte, si con 140 de recarga de energía, que es lo que queremos con Beidou, tenemos más 35% de daño al ultimate, ¿no es mejor ir con dos piezas furia del trueno, dos piezas nobleza, que nos da también más 35% de daño al ultimate, pero aparte más 15% de daño elemental a nuestro counter? No es mejor eso, es lo mismo, pero simplemente dos de furia del trueno, aparte de dar más 15% de daño al elemental. Pues no, porque este set nos da el 20% de recarga de energía. Como nos da 20% de recarga de energía, en substats ya no tenemos que buscar tanta recarga de energía, y en vez de tener un substat de 20% de recarga de energía, podemos poner, por ejemplo, uno de 20% de ataque. Y ese 20% de ataque extra que podemos buscar en los substats, o de crítico, o de lo que sea, ya compensa los 15% de daño al elemental, que pierdes por no llevar furia del trueno, y digamos que esto acaba haciendo que este set de emblema del destino supere a dos furia del trueno, dos nobleza, porque en los substats ya no has de buscar tanta recarga de energía, ¿vale? Con lo cual, emblema del destino, cuatro piezas, es ligeramente mejor que dos nobleza, dos furia del trueno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La diferencia no es mucha. Entonces, yo por ejemplo, farmeando este nuevo set, llevo gastados unos 5.000 o 6.000 de resina, y todavía no me ha salido un set que se equipare a mi set de antigua nobleza con furia del trueno, porque son buenos sets. Entonces, si ya tienes un buen set de nobleza con furia del trueno, ya no te recomiendo que te farme ese emblema del destino, a menos de que lo necesites para otros personajes como Xiangling, Xingqiu o lo que sea. Bien, vamos a por las armas. Aquí he hecho un pequeño tier list de armas que está basado en mi experiencia personal, como también las tablas de Zanto de los Theory Crafters de Keking Mains, que ahí hacen números para ver qué armas son mejores, ¿vale? Y esto es un poco la tier list que os he traído. La tenemos de mejores a peores y de izquierda a derecha de mejor a peor. No necesariamente porque es situacional, ¿vale? En general, por ejemplo, en el tier SS, lápida del lobo a mismo refinamiento es mejor que médula en la serpiente marina. Pero si tenemos refinamientos en cualquiera de las dos y empiezas a superar a la otra, y aparte, no siempre lápida del lobo es mejor que médula. Puede que médula sea mejor que lápida. Por ejemplo, médula, al darte probabilidad crítica como estar secundario en lugar de ataque por ciento, pues digamos que te hace más fácil equilibrar la probabilidad con el daño crítico y conseguir este 50-100 o este 140-70, ¿no? Y eso al final acaba siendo más daño. Te permite más fácilmente equilibrar el crítico y conseguir esa probabilidad crítica y poder ir a por una corona de daño crítico. Aparte de eso también, lápida del lobo está muy bien, pero te da ataque por ciento. A más tienes de un stat, peor es. ¿Y qué pasa? Si ya juegas con Bennett en el equipo de Beidou, cosa que se hace muy a menudo, ataque por ciento ya no es tan valioso de la lápida. Entonces con Bennett, lápida de hecho quedaría un poco por debajo de médula, ¿vale? Pero las dos armas son extremadamente buenas. Utiliza la que tengas o la que mejor te equilibre los stats, más o menos. Por cierto, algo interesante de esta espada de médula de la serpiente marina es cuando recibes daño, pierdes acumulaciones y por lo tanto haces menos daño. Pero si las bloqueas con el escudo de Beidou, no pierdes acumulación, ¿vale? Con lo que no pienses que vas a perder acumulaciones por hacer el parry, ¿no? Aunque si haces el parry, mientras no te golpeen a la vida, no vas a perder esas acumulaciones. Otras buenas opciones, pero algo inferiores, son la nueva, la Claymore, esa que cuando tienes un escudo haces más daño. Beidou se pone escudos a sí misma, lo cual es bueno para ella, pero para tener, pero esta arma para tener acumulaciones has de ir haciendo daño al enemigo y todo eso entonces cuando actives el ultimate, que el ultimate hace snapshot, normalmente tendrás quizás un par de acumulaciones, con lo cual tampoco la aprovechas tan bien como support. Como carry sí que la aprovechas más, y como carry podría venir aquí arriba o incluso aquí arriba, pero como support realmente no tanto. Esta de aquí, Orgullo Celestial, es buena arma porque te da substat de recarga de energía, pero luego tiene un daño extra que es físico, Beidou la build de asa electro, y si te salen substats de recarga de energía, pues ya vas a superar el 140 y cada vez va a ser menos eficiente. Con lo cual, según cómo, puede llegar a ser buena y todo eso por la recarga de energía que te da, pero es fácil pasarte la recarga de energía necesaria, en cuyo caso empezar a perder plazas, pero es una muy buena arma para Beidou también, pero para mí un tier par debajo de estas dos. Y luego tenemos la de los pinos rotos, que es la que salió para Eula, que bueno, tiene un ataque base muy alto y también ataque por ciento, y es un arma que está bien para Beidou, pero por debajo de las otras dos y por debajo de estas para mí. Luego por debajo ya empezamos a tener armas de nivel 4, por ejemplo, la espada lítica. Sería mejor que las demás mientras tengas dos personajes o más de Liyue. Lo que pasa es que en los equipos de Beidou no sueles llevar muchos personajes de Liyue, generalmente, pero a más personajes de Liyue tengas más buena es, con dos personajes de Liyue ya es buena arma para Beidou, a más tengas mejor. El sacrificio es buena opción porque te da recarga de energía también y te permite hacer dos veces el counter para generar más partículas, pero si tienes substats ya de recarga de energía y empiezas a superar esos 140, pues empieza a caer en calidad, ¿vale? Por así decirlo. Lo mismo pasa con estas dos armas, la de Favonius y la de Katsuragi, te dan demasiada recarga de energía y acaban siendo ineficientes. Son buenas armas si no juegas con otro personaje de Electro, porque entonces sí que aprovechas esa alta recarga de energía que te dan, pero si juegas con otro personaje de Electro, no necesitas tanta recarga, se pasan y por eso acaban estando aquí abajo. Bueno, otras opciones buenas en Tierra serían, por ejemplo, peñasco oscuro, prototipo arcaico, que esta es free to play, te la haces en la forja, y la espada real, que las tres estarían más o menos al mismo nivel. Con acumulaciones, peñasco oscuro, por eso acaba superando a las demás, incluso con tres acumulaciones se pone aquí arriba, pero tampoco es muy realista conseguir esas acumulaciones, sobre todo en late game en el juego. Early game sí, pero en late game no. Bien, vamos a hablar ahora de equipos de Beidou. Lo primero que hablaremos desde su support Electro, Beidou siempre que puedes quieres jugarla con un support Electro, para que le genere energía, no tener que llevar tanta recarga de energía, y por lo tanto poder buildear a Beidou a daño y aprovechar su daño masivo. Entonces, ¿qué opciones son buenas? Pues generalmente una opción que se usa mucho es Fischl, porque Fischl tiene buen daño, genera buena energía, más o menos. Y aparte también, bueno, tiene mucho daño, pero su daño es muy singular, muy individual. Entonces, bueno, es una opción buena con Beidou. Lisa también es una buena opción, porque aunque su daño acabe siendo bastante flojo, sí que el ultimate de Lisa baja la defensa a los enemigos, y además a Lisa le puedes equipar el libro del Cuento de Cazador de Dragones, que da más 48% de ataque al siguiente personaje que metas. Entonces, sacas a Lisa, lanzas el ultimate y la elemental, luego, por ejemplo, pasas a Beidou, y con Beidou lanzas el ultimate y vas a estar haciendo snapshot al buff del libro del Cuento de Dragones, aprovechando muchísimo ese daño y lo vas a notar mucho. Al llevar el Cuento de Dragones en Lisa, Lisa va a hacer un daño bajísimo, pero vale la pena porque vas a buffar mucho a Beidou. Keqing, que es otra buena opción, es un carry que ataca rápido, excepto cuando lanzas el ultimate, con lo cual puede activar mucho como carry el ultimate de Beidou. Eso sí, no lances el ultimate de Keqing mientras estés lanzando el de Beidou, porque entonces será pérdida de DPS. Nos vendrán dos nuevos personajes pronto, en la 2.1, que son Kujou Sara, que es un support de Electro, que genera buena recarga de energía para Beidou, y aparte también va a poder buffar el ataque de Beidou, con lo que va a ser un support excepcional para ella, y Raiden Shogun también, porque es un personaje que va a generar energía para el equipo. De hecho, con Raiden Shogun puede que no hace falta que lleves nada de recarga de energía en Beidou y que le cargue el ultimate con mucha facilidad, con lo cual también dos opciones muy buenas que se vienen a futuro. Beidou es un personaje que ya es muy bueno, solo va a mejorar con el tiempo. Entonces, alguna de las composiciones de equipo más competitivas con Beidou es lo que se conoce como Childe Fireworks, que es Childe Electrocargado. Childe es muy bueno con Beidou porque ataca súper rápido y le permite activar muchas veces su ultimate con mucha facilidad. Bennett aparte, el ultimate que lanza, va a potenciar mucho el daño de Beidou gracias a que Beidou hace Snapshot y Fischl está ahí para generar energía a Beidou y también para hacer daño con sus ataques básicos y aprovechar la alta velocidad de ataque de Tartaglia para también activar mucho su voz. Si Bennett lo tienes ocupado, puedes utilizar como cureta a Jin o la que va a salir en el futuro, Sayu, que nos viene de aquí muy poquito, para hacer de personaje de Anemo que haga buen daño y aparte también baje resistencia al Anem, baje resistencia al Electro o al Hidro, pueda curar a tu equipo, etc. Naturalmente en este y todos los equipos, aquí pongo a Fischl, pero puedes utilizar a Lisa, puedes utilizar a Sara cuando salga, vale, etc. Bien, este es otro equipo de aquí que en el cual Bennett es el carry en este equipo. Básicamente, Bennett puede lanzar el ultimate y que Beidou y Fischl hagan Snapshot con sus habilidades y poder hacer mucho daño. Y en este caso jugamos con Xingqiu y Bennett de carry. Xingqiu va aplicando agua con su ultimate, Beidou aplica Electro Cargado y Fischl aplican Electro Cargado. El enemigo está afectado por agua y está afectado por Electro gracias a Electro Cargado y Bennett pega con fuego con su elemental a esos enemigos con Electro Cargado haciendo vaporizado y haciendo superconductor, superconductor, no, sobrecarga, perdón, haciendo las dos reacciones a la vez. En este caso a Bennett lo jugamos a DPS buildeado con el set Furia del Trueno. Furia del Trueno, cuatro piezas. Esto lo que hace es que cada vez que generas una reacción de Electro bajas en un segundo el cooldown de tu elemental. Bennett ya baja como en más de un 50% el cooldown de su elemental cuando está dentro de su ultimate gracias a uno de sus talentos y Bennett generalmente puedes hacer dentro de su ultimate tres básicos elemental, tres básicos elemental, tres básicos elemental, que es lo que pasa en este caso gracias a Furia del Trueno. De hecho se reduce aún más el cooldown y podemos hacer dos básicos elemental, dos básicos elemental. Cada vez que tú haces cada rotación de estas de dos básicos elemental activas el ulti de Beidou, vas a poder activar el ulti de Beidou unas ocho veces, Fischl también va a estar haciendo buen daño y además Bennett va a estar haciendo dos básicos normales, elemental de vaporizado y sobrecarga, dos básicos normales, elemental de vaporizado y sobrecarga y realmente el daño que puedes llegar a hacer con esta composición es bastante ridículo. Otra composición que puedes jugar en este equipo también es poner a Zhongli como carry en esta misma composición, simplemente Beidou y Fischl van haciendo buen daño de electro, Shinkyu va aplicando Hydro y vas haciendo electrocargado, Zhongli pone el escudo que baja resistencias a todo y lo juegas a carry físico con pique a la luna creciente y Zhongli ataca tan rápido que va a estar activando once o doce veces el ultimate de Beidou pudiendo hacer que Beidou haga un porrón de daño. También podemos jugar esta composición de aquí es una de las más fuertes para Keqing porque en este caso simplemente estamos juntando la consonancia de electro con la consonancia de pyro y estamos utilizando a tres de los mejores personajes del juego Bennett como support y después dos de los mejores de PS que Zhongli, Xiangling y Beidou en este caso pues con Keqing puedes aprovechar este equipo que hagan un porrón de daño y bueno Keqing va a estar atacando bastante rápido con lo cual activando muchas veces el ultimate de Beidou eso sí mientras tengas el ulti de Beidou activo no actives el de Keqing porque tarda mucho en activarse el de Keqing que vas a estar perdiendo de PS así que guárdatelo para cuando se te acabe el ulti de Beidou si tienes a Bennett ocupado por ejemplo o a Xiangling también puedes jugar esta composición que básicamente Keqing y Beidou aplican electro Shinkyu aplica agua que hace electro cargado que también es daño electro con Jin bajas resistencia al electro así la mayoría del daño tanto el de Keqing como el de Beidou como el de electro cargado se ven amplificados esta también puede ser una buena composición o naturalmente Sayu cuando salga también va a poder ocupar el mismo rol que Jin porque Sayu y Jin van a ser muy parecidas puedes jugar muchas otras composiciones como por ejemplo Eula con Beidou Fischel y Diona ya os he explicado por qué la sinergia de Eula no es la mejor con Beidou pero este equipo puede hacer que pegue mucho haciendo no solo mucho daño a Eula sino también a Beidou y que Fischel le genere energía a Beidou Diona le genere energía a Eula con lo cual es una composición aceptable y en definitiva puedes jugar muchas composiciones pero estas son algunas ideas así que nada si quiero traer más composiciones en el futuro ya os estaré haciendo vídeos específicos de equipos OP y explicando cómo hacer las rotaciones perfectas así que nada ya no son esos vídeos espero que la guía os haya gustado y se haya sido útil un besote muy grande y nos vemos en la próxima vale hasta luego